En radio, en la prensa escrita y en la televisión, José Luis Muñoz Lerma, TV Yo, cumple 15 años de actividad periodística y compromiso social con Buenaventura. TV Yo, 15 años a la vanguardia del periodismo local. Me siento feliz a comer. A esta hora se efectúa el gran concierto del Parque Néstor, Urbano Atenorio. El objetivo es que la actividad de Buenaventura se cumple años para que la gente asiste y se comporte de una buena manera. Allí también se ha adelantado un gran de contingencia para evitar que haya accidentes y nada que lamentar. Para el concierto que se realiza en el Parque Néstor, Urbano Atenorio, la Oficina Atención y Prevención de Desastres, hizo las respectivas recomendaciones para las personas que asistan a disfrutar de los variados ritmos. No salgan todas las cosas bien frente a esta fiesta, que es una fiesta alusiva a Buenaventura y que toda la comunidad de Buenaventura, tanto propios como extraños, pues acaten todas las recomendaciones que dan las autoridades, eso es lo fundamental. Indicó el funcionario que habrá un estricto control en conjunto con la Policía Nacional para que no se permita el ingreso de bebidas en botellas de vidrio. Tener mucho cuidado con el licor, se está recomendando que todo el licor que entre sea en botellas plásticas para así evitar cualquier inconveniente. Habrán tres entradas hasta el parque para un mayor control, al igual que se ha dispuesto de una carpa para primeros auxilios en la plazoleta del CAN. Miembros de la Cruz Roja Defensa Civil y Bomberos estarán disponibles para prestar ayuda en caso de requerirse. Y este evento es dirigido por el doctor Osvaldo Viera Cuero, quien espera que la gente se porte muy bien, incluso los malos y los regulares. Para el gran concierto en conmemoración de los 469 años de Buenaventura, el director de la corporación Fiestas Patronales, indicó que la expectativa es que la gente se divierta sanamente, disfrutando de las variadas orquestas de salsa internacional, grupos folclóricos y de reggaetón que delitarán al público con sus canciones. Total, total, en Buenaventura saben, el año pasado hubo 35 mil personas, este año pensamos meter 45 mil personas al parque con toda esa delantera que hemos traído en cuanto a folclor, reggaetón y salsa. Indicó que se espera que al menos 40 mil personas asistan al parque Néstor Urbano Tenorio para rendirle homenaje a la bella ciudad puerto, pues la seguridad está garantizada con la vigilancia de más de 100 uniformados, tanto de la policía como de la armada. Todos los organismos de seguridad están allí, igualmente los organismos de socorro, por eso les estamos invitando. Las orquestas iniciarán su presentación después de las 8 de la noche, porque la rumba será hasta el amanecer. Gracias. Gracias.